con más aquí en las noticias fin de semana y hemos platicado y hemos presentado casos a lo largo de estos días con respecto a la discriminación que sufren algunas personas que tienen tatuajes bueno pues en este caso vamos a presentar un ejemplo de lo contrario personas que tienen tatuajes en su cuerpo pero que no han tenido ningún inconveniente ni social y mucho menos laboral él es Oscar Collazo, padre de familia, abogado y presidente del colegio de abogados corquizas de Nuevo León vestido de traje la mayor parte del tiempo, esconde las marcas que le ha dejado la vida tiene 16 tatuajes en distintas partes de su cuerpo, lo que para él tiene un significado muy importante debido a que son etapas de la vida por las que ha pasado tengo menos de dos años que me puse mi primer tatuaje, tengo 16 tatuajes el primer tatuaje me lo puse a raíz del comienzo de mi divorcio traía problemas, yo creo que el ver que iba a tener a mis hijos lejos de mí realmente me pegaba, me dolía mucho al tener una profesión que le exige un constante contacto con las personas asegura que no ha sufrido alguna discriminación y que sin importar su apariencia la gente se ha fijado más en su desempeño laboral creo que hasta ahorita han valorado más mi desempeño laboral mi desempeño profesional, mi capacidad, que lo que voy a traer es plasma en la piel como una persona tatuada, considera que la discriminación que viven las personas por tener una imagen en el cuerpo es parte de la ignorancia asegura que un tatuaje no disminuye la capacidad física, intelectual o laboral que sean un poco más abiertos, que conozcan, que se acerquen a la gente tatuada no por tener tatuajes uno va a ser criminal, no por hacer tatuajes una persona tiene que ser una mala influencia, tiene que ser una persona negativa, cerrada, ni mucho menos en tan solo 4 establecimientos de tatuajes en promedio acuden diariamente alrededor de 25 personas para realizarse algún trabajo, de las cuales 15 de ellas lo hacen por primera vez la recomendación que hacen es sencilla lo piensen más de 10 mil veces y estén convencidos y también es muy importante que vayan a lugares establecidos con reconocimiento, con experiencia el tatuaje es solo una forma de expresión en un sector de la sociedad que solo modifica el exterior de una persona y no el interior de ella en la cámara Jonathan Martínez y Edgar Aguirre, Israel Vita, Noticieros Televisa